hola hola estamos en hincha pincha que se llama verdad? hincha? hincha picho, perdón, hincha picho aquí es la hueca de los cactus y suculentas y me están llevando a ver un vivero de cactus y ya me compre algunas plantas esperemos que no me antoje otra vez miren ahí, este creo que no está abierto este esto es como que al sol de Nayeon es un barrio de Nayeon Sama por los hungros de Neckipa es un barrio de tierra hay que ver la sepa de vacuna aquí? aquí hay su hijo hombre hola como está buenas si le puedo grabar gracias perdón miren por acá guau cuántos de estos siempre vivas se ha sido escondido este vivero y esto está abajo esta polisombra creo que le llaman esto no belleza ya le compré a usted qué bonito este este sí lo vende allá su esposo no me quiso vender esas no son grandes aquí en las plantas aquí está díganle hola ay dios mío yo dije ya no voy a llevar más y otra vez me voy a enamorar miren qué grande esta vez y por qué no me trajo primero acá esto también quiero ya estos dos ve esto no tengo ay dios mío no ven por eso es que yo casi no me dejé no quiero salir vean esta esta tampoco tengo cuál allá ve una con flores ah a ver vamos bien desde aquí ya le retiro para que se pase por ahí sí te parece vamos a ver vamos a ver allá uno ve con la flor ah no de ese sí tengo sí tengo de ese tengo dos de las orejas de shark y que este así le poda para hacer otra planta que le deja secar o le planta directamente hay que dejarle de orejas y todo y todo y todo Gracias. ¿Qué está empezando con el vivero o ya lo tiene bastante tiempo? ¿Así? Ah, para allá también. Ah, pero esas son plantas madres o qué? ¿Cuál? Lo que tiene para allá. ¿Qué es esto? ¿Es un aguacate o es una piedra? Es un aguacate. Qué lindas. De esta no tengo, pero no la llevo. Otro día no la llevo. Esta como que la quiero o como que no la quiero. Mejor no me la llevo. Está muy grande. Que no tengo mucho espacio. Vean aquí el cenecio serpans. Tiene bastante. ¿Verdad? Vean esta. ¿Sabe cómo se llama esta? No. De la euforbia trigona, creo que le llaman. Ve, y esta también la compré a usted ya. Esta a mí se me murió. Creo que... Es que no es mucha agua. A veces le pasa mucha agua y se muere. O mucha agua se muere. Falta de agua se muere. Ya no se queda en qué. Pero algunas sí son resistentes. Esta he visto que es media... Media débil. Media caprichosa es... Porque de ahí otras que le he llevado sí están hermosas, hermosísimas. A ver si no tiene alguna que... que no tengo. ¿El tiempo de la cuarentena abrieron? Marzo, junio, marzo, abril. Sí, o sea, lo que no se abrió es... Es lo que comenzó. Ya. Ya, y si vinieron a comprar. Y se vendió, 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 vendió. Ya, ya sí se está vendiendo, vendiendo poco a poco. Pero si no... si no se abre, ¿de dónde se come? Claro. No vendiendo, no. Ay, aquí está esta. Tiene alimentos. Bien, este qué bonito. Este parece que... o tengo otro que tiene bastantes espinas. Creo que es diferente, ¿no es cierto? Muchas son. Algunas hay como que fueran parecidas, pero no son. Estas las de poner para mamá, hijo. Sí tendrá. Y estas de acá, ¿cómo las vende? Estas son los 50 centavos. Estas de esta tarrina. Sí. No. Ya se pusieron a pelear por ahí. No. Miren qué hermosas. No han peleado ni entre hermanos. Yo tengo seis hijos. Tres mujeres y tres varones. Pero nadie hasta aquí no se han golpeado. Sí. Este es negro o es así de este color? Ese es... Se hace más negro o así nomás? Más negro. En el sol se hace más negro. Hay otro que es verde, verde. Hay otro que es verde, verde. No hay ese de verde. Hay de dos clases acá. Este es otro, vea. Esta y aquí es otro. Ah, ese sí lo tengo. Este tengo uno, pero no sé si es que es el mismo. Vamos por acá. Ah, madre mía. Si yo digo, vengo a darme una vueltita nomás, luego me quedo todo el día. Ajá. A este se me lo estaba comiendo. Yo tengo uno más grandecito. Se me lo estaba comiendo un gusano. Ah, es que siempre. Vean este. Ay, ya se zafó. Se pegó aquí y quiere irse conmigo. Ah, esa sí. Y ahora. Le quería estrujar. Ahí está por estar. Cuidado. Ya. Ahí se quedó la espina. Esas son medias como las garras. Pero está bonito. Estas también son a 30 centavos. A 30 centavos. Es más. Ay, capaz que me lo llevo. Demelo, demelo que llame. Que llame. Es el mismo que este o este es otro? No, este es otro. Este es otro. Es que hay infinidad, infinidad. Vean este. Vean este. Eses. Guau. Este es grandote. Esta sobre que no sé. A veces me atrae. Se ha roto. Es están oradas para thuantear. Estas son bonitas. Salenyards flores. Vea este. Pero chiquitito. He florecido. Guau. ay qué lindo, cuánto tiempo que lo pasaron acá este, mande mi amor abajo en la ventana de este lado, ahí está, muy veloz ya llegó tu madre no este no lo tengo tampoco miren este es el que digo aquí, siempre me encuentro pero como que no así le llaman no, esa puede estar de caído esta se está cayendo también esta es la misma que está allá, que me la quiero llevar esta es la otra, esa fue la, o sea, ahí está una vez veamos después le veo, que son iguales esta de qué color será la flor no sé aquí hay otra aquí hay otra esta sí me la llevo ¿qué será que le pongo una maceta bien grande para que me crezca? porque tengo dos a ver, déjeme ver, aquí vienen dos citas esta mejor ¿las dos? no, no, solo esta allá la imbricata no tiene usted? no, ¿cómo será? esa que le mostré allá y usted dijo que no, eso no la vendía una grandecita roseta como esta de Echeverria, mire aunque no le veo esa está de que consiga también para que vea nervosa ah, ya sé, esa media como... es como esta es como esta, pero la hojita es más fina no, es de esta de esta de esta era la que estaba haciendo grande no, esa se llama Echeverria Lady Pink se llama esta de aquí Lady Pink la imbricata es una como esta, pero más grandecita allá tenía usted, tenía como tres ah, ya sé de esa hojita larga esta, esta, esta es, ve esta es, mire no tiene más grande de esa no puedo ver las plantas madre vean el el Adolfi el Adolfi este que ya me está llevando de ese también wow, este que color que ha tomado y es que no le, no le, no le pone agua claro y hay en el sol vean lo que me encuentro aquí pero ya no me la llevo vean, esta era la que, ay Dios mío, esta sí me la llevo o no está a la venta sí, ay Dios mío, este es el que yo tengo que recién lo trasplante de esta no me sé de esta no me sé este la flor como es de cuál de esta si la han visto ustedes de esta como de este cactus de esta no tienen chiquito que me venda porque yo de este porque el mío está medio moribundo de este no y de este vea, aquí también aquí mire, aquí tiene la imbricata usted también esta de aquí esta yo también quiero pero esta va a tener la única, no es cierto esta de aquí esta se llama cuando ya tenga hijitos me avisa y él va a dejar mi número aquí hay más pero dice que estas son plantas madre uy ve este hermoso pero igual no lo está vendiendo pobres aquí las han botado a estas miren, ahí están todas las plantas madre aquí hay otra imbricata pero dice que estas no están a la venta uy, esta qué bonita mire esta de esta, dice usted no tiene un hijito esa, esa quiero esa quiero de cuál este, señor este es diferente no ese es otro si, es diferente mire de esta no tiene un hijito mire no, de esa no, todavía de esta también mire, está bonita de esta de esta no, de esa hay otra imbricata mire, esa les puede sacar ya con hijitos mire, ven ve, ahí tiene dos de esta de esta yo quiero mire, qué linda sáquenle un hijito que me venda es que no no hay hijitos que salgan no están cuando ya están los hijitos un ladito ahí es bueno ahí se planta claro mande 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 no moleste ya estoy aquí con la señorita también ay, esta también está hermosa esta sí la tengo pero la mía está chiquitita aquí está grandotota que desde que me las llevé del vivero siguen en el mismo porto esta es otra no es la misma ah, de verdad son diferentes ya ay, madre mía ay, madre mía esta también es otra que me he enviciado ya de estas plantas miren qué hermosas no, 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 no y esta es otra parece, no es cierto no, esa es la misma de de esta y bueno pues así estuvo el vivero del señor Abel Anaguano es un vivero pequeñito no tenía pensado grabar pero bueno ya se me antojó grabar y me permitieron hacerlo el número les voy a dejar aquí en el video también en la descripción del video ahí está para que se puedan contactar con él o cualquier consulta bueno en este vivero no lo había visto antes así como este hay varios en el lugar en el barrio Inchapicho siempre me sé equivocar el nombre pero es Inchapicho como les dije está al sur de Nayo pueden buscar hay varios lugares de gran variedad de cartas yo suelo ir donde donde la mamá de este chico que es el vivero más arriba es a la entrada del barrio es como el tercer vivero se llama el chocolate bueno tienen gran variedad todo muy bonito en el siguiente video ya les voy a indicar que plantitas compré están muy bonitas eso muchas gracias a todos y no se olviden de participar con la planta favorita del mes recuerden enviar su foto al enlace que les dejo en la descripción del video también mediante Instagram así que les espero con su foto chao chao a todos que tengan un hermoso día se los quiere bye bueno les quería aclarar también que es una hueca una hueca en Ecuador llamamos a un lugar donde podemos encontrar gran variedad de algún producto que necesitamos tenemos para escoger y que nos salga bueno y barato por lo general pues son lugares sencillos entonces está más relacionado con la comida entonces la hueca de las alchupapas la hueca de la guatita la hueca de las menestras y también se les dice pues a las otras de otros productos entonces en este caso esta es mi hueca de las plantas suculentas bueno les recuerdo que yo soy de Ecuador en este caso esto es al norte de Quito sí al norte de Quito en la parroquia Nayó y el barrio este barrio donde estoy exactamente es Hincha Picho mi nombre es Vichita les saludo muchas gracias a todos se los quiere saludos saludos bye 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 y el barrio y el barrio no 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 Gracias.